de la ciudad de Nola Honduras. Continuamos con más aquí en Nola Honduras. Vamos a establecer de inmediato un contacto con nuestra compañera Gabriela Plata, se encuentra con un profesional del derecho para analizar el impacto que esto tendrá en la política, el anuncio que ha hecho la ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández, sobre su precandidatura presidencial por parte del partido nacional. Gabriela, buenos días. Así es, compañeros, muchas gracias, qué gusto saludarles a estas horas y me encuentro con el abogado Héctor Alvarenga para consultarle acerca de esta precandidatura que ha designado pues la esposa del exmandatario Juan Orlando Hernández y la reacción e incertidumbre que genera en el país. Buenos días, si bien es cierto, miren, nuestra constitución garantiza el derecho a elegir y hacer electo a todo ciudadano, sin embargo, en esta ocasión consideramos que detrás de esa candidatura hay grupos de poder que acompañaron al expresidente Juan Orlando Hernández y que estos grupos de poder están manejando el partido nacional y no le quieren dar paso a las nuevas generaciones. Estos grupos de poder lo que buscan es evitar la persecución penal que pueda venir posiblemente en contra de ellos y consideramos esto porque lamentablemente en nuestro país la justicia a alto nivel ha funcionado en los últimos 80 años de esta forma, donde aquellas personas que tienen cuota de poder, tienen poder para poder negociar una y evitar una persecución penal y no debería de ser así, pero así ha estado funcionando la justicia a alto nivel en los últimos 80 años. Entonces, estos grupos de poder, lejos de querer enfrentar a la justicia, lo que quieren es buscarse un grado de impunidad a través de lanzar una candidatura que pueda generarles esa cuota de poder para poder negociar y evitar así la persecución penal. Sin embargo, consideramos que sería un fraccionamiento para el Partido Nacional y esto en vista de que aquellos grupos de base que acompañaron y que creyeron en el expresidente Juan Orlando Hernández, lo acompañaron y hoy en día están totalmente desilusionados porque se dieron cuenta que acompañaron prácticamente al crimen organizado y lo que es grupos que están vinculados a la corrupción. En este caso, esta candidatura ya no acompañaría, estas bases ya no acompañarían a esta candidatura lo que fraccionaría al Partido Nacional, creando así lo que se creó en el Partido Liberal anteriormente, que las bases dejaron de acompañar a los grupos de poder que no le dieron paso a la nueva generación y esas bases se fueron a diferentes partidos, fraccionando al Partido Liberal y eso es lo que le pasaría posiblemente al Partido Nacional. Consultarle además, abogado, en referencia pues a todo eso, muchos acuyen que no es el momento indicado en vista que han pasado al menos seis días desde que ya se emitió un veredicto final en el juicio del exmandatario. Es que por eso consideramos, exactamente por eso, porque acaba de suceder la condena, es que consideramos que los grupos de poder que posiblemente estuvieron vinculados al gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, estarían evitando una persecución penal que consideramos que sí debería de presentarse en un país donde la justicia funcione bien, debería de presentarse una persecución penal contra todas aquellas personas que estuvieron de cerca porque se dieron cuenta de todo lo que se estaba fraguando y no acudieron a la justicia, no denunciaron. Recuerde que en el derecho penal la persecución penal puede ser por omisión y en este caso consideramos que estos grupos omitieron prácticamente y podrían ser perseguidos por ese lado de la justicia. Además, muchos de ellos drenaron fondos y aunque no estuvieron vinculados a crimen organizado, están vinculados a actos de corrupción interna dentro del país. Muchas gracias a las declaraciones por parte del abogado Héctor Alvarenga en referencia a todo esto que está pasando en la clase política del país. Con ese informe yo regreso con ustedes al Estudio Central.